Mamá, ¿en qué día lo hago? ¿En qué día esto lo hago? En la tortilla, en la primera En la tortilla, en el mango gris Esa es la de las tortillas Vale Me das el aceite ¿Qué? Me das el aceite ¿Qué te da? Que si me das el aceite Hola, Tomás Hola, Díaz No la tires al suelo No Le he tirado al agua Buenos días Cocina con Susana Mamá Mamá, ¿no me ayudas? ¿Qué es lo que se hizo? Ven, vas a hablar conmigo Hola, buenas tardes ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que se hizo? Nada ¿Por qué se hizo nada, dicen? ¿Qué es lo que se hizo? Habíamos abiertos Es que no se esconde No, no, no No, no, no No, no se escondía Ya verás que se me quema Ya verás que bien me va a salir ¿Te la vas a poner en un plato? Sí, claro Vamos, vamos Me va a quedar Buah Vamos, mira que bonita A ver, muy bien Increíble, ¿eh? Cada vez mejor lo haces, cariñano Me voy a comer todo esto Vale Pues... Ya estaba Tocas que ir ahí, ¿no, hijo? Estaba súper bien, está Ahí está Se me va a partir ¿Ya suena? ¿Dónde está? No, eso no, eso no, eso no No, eso no Que no, que eso no me gusta Que no, que una persona no me gusta ¿Así? Oye ¿Qué se hace? ¿Dónde estoy? Que no Cabeza Ay No me va a salir No me va a salir Hazme gasol Hazme gasol Se te va a quemar, coño ¿La quieres volver a poner? Vamos ¿La quieres volver a poner? Claro Es que tiene queso Muy bien, vamos Muy bien Muy bien ¿Has comido el trozo de la cabeza y el pavo? No, ¿ya has comido tú? No, pavo Jamón ¿Ya está? Sí ¿Para quieres la plucha directamente? Sí, bueno, espera Qué bonita, ¿eh? Había macarrones en la dovera Sí Pero macarrones, ¿verdad? ¿Por? Sí, come Lo quiero todo de la mesa Dame este plato Acabo de despertar ahora mismo No hay naranjas, ¿no, mamá? Tengo que ir a comprar nuevos Yo me voy a ir ahora Tengo que ir a la peluja Y cuando salga Me voy a comprar Tiene que ir a la peluja Y tus polvorones de De cacao De cacao, ¿no? Sí Pero los que están bañados en cacao, ¿no? A ver, no los voy a ver Hay unos que sí, se ve, se ve, se ve ¿Sí? Si no, lo hables un poquito y lo ves O te hago una foto y tú me dices ¿No? Sí Y si hables un poquito, no se puede hacer ¿Sí? Digo, lo abres un poquito No lo habéis visto, pero Me ha pegado con el trapo Mamá Dame la sartén Qué bueno está, ¿eh, mamá? No se nota que la he hecho yo ¿Eh? ¿Eh, mamá? Todo recogido Vamos a decirme hola Buenos días El señorito se ha levantado con hambre Mucho hambre ¿Y cuándo vuelves, mamá? Pues no sé, pronto voy Solamente me tiño Una horita y algo Cuando salgas, si quieres, te llamo Y te vengo a buscar Y vamos a comprar ¿Quieres? Vale No me quieres No te fijas en mí Me he tomado la leche contigo Conmigo no Hombre, me he tomado el osito de leche ahí ¿Habéis oído mi alarma? Acaba de sonar la alarma de mi móvil ¿Sabéis qué canción es? Es loca de Álvaro Soler ¿Qué? ¿Qué estáis diciendo? Vaya pelo Y te canta ahora mismo que me acabo de despertar Si no tengo voz ahora Tengo Un quiste en cada cuerda Y no puedo cantar por la mañana Entonces no puedo Tengo más hambre Voy a comer más Voy a comer los macarrones ¿Qué estáis diciendo? Pues claro Voy a poner música Spirits Oh Vais a alucinar Con la voz tan grave Que tengo por la mañana Buenos días ¿Qué tal? Aquí estamos ¿No os pasa que nos gusta ver las noticias? No me gusta Porque son todas noticias malas Vivo más feliz sin ver muchas cosas Y eso fue providencial Para dar la voz de alarma Pronto fue evacuado a un hospital Donde ya se recuperó Me dice mi madre Si voy a despertar a tu hermano Voy Buenos días Estoy en directo ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ir a un directo No me dejan en esta casa Ser feliz No me dejan en esta casa Ser feliz No me dejan en esta casa Ser feliz Yo no había podido cumplir No hay No hay No hay YouTube No hay Pues no No puedo poner En YouTube No sé por qué Ah sí Aquí Uy, una persona Esto no va Amor No va No puedo poner música A ver, me estoy aflando Ahora, bien Vamos allá ¿Por qué no me recomienda Zorra de Bacchial Temazo A ver, a ver, a ver A ver, me sale Amaya por ahí A ver Yo quiero ver Spirit de Beyoncé Y ya está Que no me sale Venga, a buscar Spirit Me encanta Ahí he buscado He visto que alguien Alguien ha buscado aquí Mirad esto, por favor ¿Cómo he calcado un huevo? ¿Cómo he pelado una guapa? No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Beyoncé Qué fuerte No sé quién ahora ha puesto eso ¿Quién se puede preguntar Cómo se puede Pegar un aguacate? ¿Hola? ¿Hola? Where would you see Woa Woa Spirit What's the heaven Open Yeah Ya estamos Sí, me gusta mucho el Sporting, de verdad Ahora esperamos que con la ida de este entrenador se beneficie al equipo Mísico Mísico Música 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 Dice que es Laura de los cereales, pero no me metes en cereales. No me puedo comer los macarrones. He hecho un café y me había olvidado. Miel de romero crudo, la mejor miel. ¿Qué copyright? ¿Qué copyright? ¿Qué copyright? ¿Qué copyright? ¿Qué copyright? Joder, Álvaro, tío. Si no se la viven. Vení, bájala, tú. Ahora fuera de guijones. Vete tú a tu puta casa. Resado, maleducado. ¿Dónde ya? Bloqueado del directo. Pero me ha educado. Es que me sale la vera contra mi gente no, eh. Yeah, 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 yeah. A ver, se pensaba que la música era yo cuando he pegado el chillido. Miel en el café, sí. En lugar de azúcar, miel. Está muy rico. Un poco. Ja, ya, ya. No es café negro, es café normal. Café solo. Voy a hacer otro. Me gusta mucho. ¡Oh, qué temazo! ¡Oh, qué temazo! ¿No? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Estoy dejando el pelo largo. Ahora, en lugar de ser lobito, es el leoncito. Mi padre tiene problemas con internet. Sí, si va al YouTube es que va a internet. Es que a mí tampoco me va cuando lo pones. Aquí sí hay, ¿no? Pues luego lo vi bien. Sin embargo, el otro día vi una cosa. Claro, pero algo pasará que no funciona. En mi telé de arriba va. No, 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 no. No, no, no. estoy muy orgulloso no me voy a hacer a ver si se ve ya es que no me quiero quemar, espera a ver ¿Dónde es Wolfies? ¿Dónde es Wolfies? ¿En serio? ¿Has metido? ¿Has metido la mamá? Sí La mamá me ha dicho se hubiera despertado a tu hermano y digo, la verdad ha dicho este con... ¿Dónde es? No sé qué hacer los problemas monedores los problemas monedores Pues no te comas el dolor Otra cosa Te vas a quedar sin batería Sí ¿Dónde está el teléfono? Es que no tengo parador ¿Puedes ir a buscarlo? Es que está arriba ¿No? Es un bebé en el momento Voy Eh, papá Eh, papá Deja en casa Mis padres han puesto un montón de cosas Y ahora os enseñaré el... Ahora os voy a enseñar el... Tenemos un belén que cada año mis padres me decían que no querían poner y este año lo han puesto porque no estamos ni al balonillo en casa Tengo aquí regalos de mi hermano No se lo digáis, ¿vale? Pero los tengo aquí escándalos ¿Dónde tengo el cargador? ¿Héctor? ¿Está aquí Héctor? Me acabo de caer de la cama Me acabo de caer de la cama Me acabo de caer de la cama Besitar De otra cosa Y sin ti Un gran Un gran Gracias. 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 ¿Dónde vas a dejar de fumar? ¿Hacemos una encuesta? Hacemos una encuesta El año que viene Hacemos una encuesta, mamá No, que me voy Si tiene que ir Si tiene que ir Mamá, ¿por qué te escondes? Va a cambiar Yo voy fuera un segundo, ¿vale? ¿Quién? ¿El papá? ¿El papá? ¿Yo? Vale Bueno, sí, voy a estar con el ordenador aquí abajo Por eso, si tú te quedas aquí con ella Y ella te va a ir haciendo Vale Vale Yo os quería enseñar una cosa Y es Que viene tanto aire Que parece que el agua se va a caer de aquí Mira Me preguntáis si he escuchado Nerea Noche de Paz Pues claro, la escuché hace Hace mucho ya Joder, no viene aire Porque mola mucho cuando viene aire Porque es como que se mueve todo Como si se fuera a caer el agua afuera Que buen tiempo Bueno, que buen día Bueno, que buen día Buen tiempo Como hay ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que siempre hay millones de rosas aquí Pues ahora solo hay una Ya no hay más Creo que guardé Mira, ¿se acuerdan? Las siempre vivas Que la plantea No hay más No hay más No hay más No hay más ¿Qué es lo que viene aquí? 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 Sí, son todos amigos míos Es que os saqué peleas de no sé dónde A ver, a ver Ay, no No está pasando, qué rabia Tirado a la piscina, claro Y me muero Y me muero el frío, ¿no? Claro que es pronto, pero hay que aprovechar el día Que hace un día muy bonito Es de Zara Es del año pasado No, no he ido a patinar Voy a intentar convencer a alguien para que me lleve Tengo muchísimas ganas de ir, la verdad But when I'm all told down But I can't find the words Every time we say goodbye Maybe it hurts When the sun goes down And one day Hola, ¿cómo no? No No, no tengo amigos No tengo que jugar Jajaja No, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hasta que llegue mi hermano y me robé el altavoz, que tengo el altavoz en el baño. Y ahí ya. Me la llevo. Voy a coger todo. Me toca una mañanita de hacer cosas con el ordenador. Estoy leyendo el libro, que está muy guay. Ah, el Belén, mira. Ay, se me ha caído el móvil. Está lleno de perritos. Qué me cagan, ¿eh? Mi padre va a poner la luz para que lo veáis. Se supone que es el río. Cacio plástico. Cacio plástico. Irreplaceable. Irreplaceable. Cacio plástico. 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 ¡Cacio plástico! ¿Te necesites un disco mío? Yo también lo necesito Hola, miren Sí Qué bonita es la nueva canción de Hintana, ¿eh? Don't you ever Qué mío, sí Voy a cortar ya esto, ¿vale? Porque tengo que hacer unas cosas con el ordenador ¿Estáis hablando de una sorpresa con gente de Latinoamérica? ¿Y esto? Me voy a quitar esto, se me está poniendo una cara de pepinillo con esto Venga Y ya estamos Así que os dejo, ¿vale? Y nos vemos en... En unos días Adiós